Buenas tardes, gracias por estar aquí, por acudir a esta convocatoria. Me acompaña, como ya ustedes lo ven, el señor Fiscal General del Estado, el maestro César Augusto Peniche Espejel, y el fiscal de la zona centro de la Fiscalía General del Estado, el licenciado Carlos Mario Jiménez. Los hemos convocado con el propósito de, a través de los medios de comunicación y por supuesto de las redes sociales que usa el gobierno de Chihuahua, informar a la ciudadanía en general de las actuaciones, las investigaciones y los resultados en torno a un caso que conmovió a la sociedad chihuahuense hace apenas dos semanas y que hoy podemos darles a conocer los resultados del trabajo de un grupo amplio de peritos, de agentes del Ministerio Público, de analistas, de agentes de Policía Ministerial y por supuesto de los directivos de la Fiscalía General del Estado. El día de hoy se llevó a cabo formalmente el cumplimiento de la captura de un sujeto del cual tenemos la certeza de que intervino como responsable de la muerte de Andrea Atié Corral. Según refiere un testigo presencial de los hechos, tres sujetos a bordo de un vehículo color negro interceptaron ese día en la carretera Chihuahua-Cuautemoc a Andrea con el objeto de robarle el vehículo. Una vez sometida, la llevaron a un camino donde la dejaron y sin razón alguna uno de los sujetos, el que hoy está precisamente detenido, la privó de la vida. El trabajo de los investigadores permitió localizar el vehículo robado en la zona de Occidente, concretamente en el poblado de San Rafael, lo que permitió identificar a una persona que narró lo ocurrido ese día. Con el seguimiento de los datos que previamente se habían obtenido de diferentes medios de prueba, se corroboró la veracidad de lo narrado por el testigo, tras lo cual se ubicó un domicilio en la ciudad de Chihuahua y se logró establecer la identidad de otros dos sujetos, entre ellos el asesino. En atención a la orden de cateo librada por el juez de control, se llevó a cabo la revisión del inmueble, donde se localizaron las ropas que vestía el sujeto el día de los hechos y se logró el aseguramiento de dos armas, entre ellas la que se utilizó para privar de la vida a Andrea. En estos momentos se cuenta con una gran cantidad de videos recabados y revisados por los analistas. Estos análisis son una parte importante de la investigación y por supuesto ahora mismo les mostraremos cuáles son el mapa referencial en estos videos que ha permitido tener los datos más precisos, porque se trata de las ubicaciones de las cámaras que han analizado el traslado y el recorrido de los responsables. Adicionalmente, se cuenta con un número importante de testigos que corroboraron lo recabado por la investigación de la Fiscalía General del Estado. Con la evidencia recabada, se solicitó al Poder Judicial la orden de aprehensión en contra del sujeto que tenemos plenamente identificado como la persona que disparó el arma y privó de la vida a Andrea Atié Corral. Hace unas horas se llevó a cabo el cumplimiento del mandato judicial y elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al responsable de este artero crimen. Con este resultado, inicia ahora la etapa judicial. He dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado que continúen las investigaciones con el objeto de recabar más evidencias que permitan asegurar que el delincuente reciba la condena que merece por este cobarde asesinato. Finalmente, refrendamos nuestro compromiso con la justicia. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia Atié Corral. Hace un par de semanas estuve con sus padres y les aseguré que mediante un trabajo serio, profesional, responsable, escrupuloso daríamos con los responsables y haríamos la justicia que merece no sólo la familia Atié Corral, sino toda la sociedad chihuahuense. También esta es la ocasión propicia para saludar, felicitar, reconocer y estimular a todos los que han participado en esta investigación y por supuesto al señor Fiscal General del Estado, al maestro César Augusto Peniche y al fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, que ha coordinado la investigación. Y a todos los que han participado, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la manera inmediata y profesional con la que han actuado. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber acudido esta tarde de sábado a esta conferencia de prensa. Muchas gracias.